Ojo al voto electrónico, ojo. El voto electrónico, ¿quién lo maneja? Lo maneja el que tenga el software. El software es el elemento de inteligencia que se inserta en esas máquinas y ese sistema inteligente no lo es en el sentido en que diga por su cuenta lo que le parece, sino que dice lo que le ordenan que diga. La situación en el Brasil es supremamente delicada. Viene el conflicto del voto electrónico, voto electrónico que tiene las mismas máquinas, el mismo software, la misma técnica que se usa en Venezuela. En Venezuela gana las elecciones el régimen, aunque la gente no vaya a las urnas, no se necesita. Aparecen los votos electrónicos. Los votos electrónicos le producen fe a la gente que cree en la tecnología y que está dispuesta a pensar que el voto electrónico es una maravilla. En los Estados Unidos hay igualmente conflictos y conflictos nacidos de la disposición electrónica que hay en ciertos estados. Entonces, por eso Alemania, que tenía voto electrónico, hubo de cancelarlo y volvió al voto papel. El voto papel ahí queda, el voto papel ahí está, se toca, se pulsa, se siente, se cuenta. El voto electrónico, ¿no? El voto electrónico dice lo que diga el software que quiera decir. Cuidado con el voto electrónico. Y no es por eso de extrañar que en la reforma electoral colombiana se quiera meter por la puerta de atrás el tema del voto electrónico para seguir manejando las mayorías per sécula a seculoro a través de un software amigable. No importa lo que diga la gente, no importa cómo se exprese la gente, lo que importa es cómo se maneja el software. La electrónica. Cuidado. La electrónica es una cosa maravillosa cuando se maneja cumplidamente para el logro de ciertas finalidades. Es tecnología pura y alta, pero tecnología pura y alta que maneja la manera como se lo informa, cómo se lo nutre, cómo se lo conduce. Y quien tiene un software con propósitos electorales lo maneja como le da la gana. Y la máquina dice lo que le digan que dice, que deba decir. El voto electrónico. Cuidado. En Colombia, en la reforma electoral, por ahí, como quien no quiere la cosa, están volviendo a meter el tema del voto electrónico. Fatal para la democracia. Fatal para la credibilidad del sistema. Ya la gente no va a creer en el sistema. Con los votos en papel pueden pasar muchas cosas, pero ahí están los votos. Y se pueden contar. Y se pueden tocar. Y se cuentan una y otra vez. Y se repite el conteo. Y ahí están los votos. Con el voto electrónico. No están los votos. No aparecen. Aparece simplemente el software que dirá una y un millón de veces lo que le pregunten. Y eso, queridos amigos, es el comienzo del final de los sistemas democráticos. Por eso las dictaduras, como la venezolana, por ejemplo, son tan amigas del voto electrónico. El voto electrónico que impusieron en el Brasil y que lo tienen a las portas de un conflicto monumental. Porque la gente no le cree. No cree que el señor Lula da Silva haya ganado, sino que lo manipularon. Manipularon su victoria por la vía electrónica. Si estuvieran los votos y se pudieran contar, pues otra sería la situación que se viviera. Pero como no se puede contar, sino que ahí está la máquina que repetirá incansablemente, infatigablemente, lo que le han dicho que deba decir. Sin inmutarse, sin ponerse colorada, las máquinas no tienen vergüenza. Cuidado con los votos electrónicos. Pueden ser el comienzo del fin de los sistemas democráticos. Por eso en democracias avanzadas se está prohibiendo el voto electrónico como tiene que ser. No lo dejemos implantar en Colombia, porque ya se sabe de dónde viene y para dónde va el voto electrónico. Gustavo Petro se encuentra en París en el marco de lo que llaman el foro sobre la paz en París, precisamente. Una organización que se creó en el año 2018, en especie de marco de celebración de los 100 años de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que busca es que haya soluciones de gobernanza seleccionadas a través de proyectos que presentan los presidentes de distintos países. Por eso el presidente Gustavo Petro está allí hablando de paz. Lo hizo también, por supuesto, el expresidente Iván Duque, que también estuvo hablando de paz en ese mismo lugar. Un foro que significa 848 candidaturas con proyectos de gobernanza mundial, o sea, soluciones de paz. 120 acciones concretas de soluciones de gobernanza en 42 países distintos, 350 responsables de proyectos, 200 oradores y miles de invitados que se reúnen en París para hablar de paz. El foro de París sobre la paz es una asociación en virtud de la ley francesa del primero de julio de 1901 y se reúne con distintas fundaciones que hablan sobre el asunto de la paz en el mundo y en Europa. Pues muy bien, en el marco de esa reunión en la que se encuentra el presidente Gustavo Petro, se refirió a que ya todo está listo para que inicien los diálogos con los narcoterroristas del ELN. Esto es lo que ha dicho y, por supuesto, no tendría otra cosa más que decir en el foro de paz si no fuera que va a negociar, va a hablar de segundas oportunidades y de perdón social ahora con los del ELN y las 22 bandas criminales que le han dicho que están dispuestas a sentarse en una mesa para negociar. Esto es lo que ha dicho Petro desde París. Ellos tienen su lista de negociadores ya. La conozco, pero no sé si se ha hecho pública en Colombia. Nosotros tenemos que hacer el otro esfuerzo, el de la contraparte en la mesa de negociación. Aún no se ha definido el sitio, que tiene que hacerse de manera común. Es decir, el proceso de paz comienza ya. Es increíble que el presidente Gustavo Petro se refiera a la paz con el ELN y olvide que en estos momentos hay dos hombres de la fuerza pública, dos soldados que fueron secuestrados el 4 de noviembre, de los que el ELN no ha dado razón para poder dejar en libertad. El presidente Petro, en medio de esa agenda que adelantaba en París, en Francia, anunció pues que el proceso de paz con el ELN ya comenzó al revelar que ya está listo quiénes van a ser los negociadores por parte de ese grupo terrorista. El mandatario no quiso revelar los nombres de la lista como ustedes lo escucharon. Aseguró que el gobierno nacional está haciendo el esfuerzo para poder definir la parte suya, la contraparte más bien, en la mesa de negociaciones y poder enfocarse en la fecha en la que debe arrancar. Desde el gobierno nacional dieron a conocer que la intención es rehacer lo que llamaron los protocoles suscritos entre los terroristas del ELN y el gobierno de Juan Manuel Santos para poder reactivar la mesa de paz con ese grupo criminal que se aloja en cuanto a su parte central de comando en La Habana, Cuba, que les ha dado albergue, a pesar de las reiteradas solicitudes que fueron cuando menos tres que le hiciera el gobierno del expresidente Iván Duque para que respondieran, entre otras cosas, por el atentado con un carro bomba que cobró la vida de 22 cadetes en la Escuela General Santander de la Policía Nacional. Se ha explicado que por el paso de los años y las situaciones propias que hay en el conflicto con los terroristas del ELN, esas condiciones de negociación han cambiado y que por lo mismo se agudizó sobre todo por el rompimiento de los diálogos que propició el presidente Iván Duque ante ese hecho terrorista en Bogotá. Lo cierto es que, doctor Fernando, a eso nos dedicamos. En Egipto a hablar del medio ambiente, del cambio climático y en París a hablar de paz. De otros temas ni para qué mencionarlos porque realmente no interesan. Esos son los temas que marcan la agenda del presidente Petro. Esos son los temas. Bueno, vamos a ver qué pasa con esa reunión mundial de paz donde muchos pasean y finalmente no se llega a nada. ¿Qué le vamos a hacer?